Este domingo 18 de octubre se corre la 27ª edición de la Carrera del Médico, con un circuito desde el Parque Central hacia Cañahueca. Previo al Encuentro Nacional de Deporte Indígena, las disciplinas de voleibol en ambas ramas sostuvieron un campeonato de concentración en la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte. Rancho El Retiro será el nombre del nuevo equipo de charrería en Chiapas. Gustavo Cervantes encabeza este nuevo proyecto. Luego de dos años de ausencia, los cachorros de Chicago vuelven a la serie de campeonato nacional al vencer en cuatro juegos a los cardenales de San Luis. México se consagra campeón del Proolímpico 2015 al superar por marcador de 2-0 Honduras. Estados Unidos quedó en el tercer sitio. Holanda queda eliminada de la Eurocopa de Francia 2016 al perder en casa 3-2 con República Checa. La naranja mecánica no quedaba fuera de este torneo desde 1984.